¿Qué estará pasando en casa del director financiero de Oscorp? ¡Suscríbete al canal! He recibido un soplo interesante hoy. ¿Recuerdan esa bestia bárbara llamada Rino? Parece ser que anoche casi escapa de su celda en la balsa. ¿Cómo? Se preguntarán. Bueno, nadie parece saberlo, pero me han asegurado que lo han movido a una celda más segura. No soy experto en prisiones de máxima seguridad, pero... ¿No se supone que el objetivo es que no haya nada más seguro? Es decir, ¡es un maníaco de 300 kilos con un cuerno indestructible! Si hay una celda más segura, ¿por qué no estaba ya ahí? Infantería, informen sobre la situación en Plaza Iron. Los demonios disparan a nuestro blindado. Los Disabled son muy fans míos, pero no dejaré que los demonios disparan. Dos trajes chulos más y montamos una liga de lucha libre. Quitamos a eso a los bullies, pero nosotros no somos bullies. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 La ciudad ahora es zona de guerra. Control, situación res... Gracias por tu ayuda, pero estaba controlado. Os cubrí a las espaldas, campeón. ¡D저 revuelo! ¡Vamos! Vale la polio vendría bien un Puerto Rico. ¡Suscríbete! ¡Gan kaput! ¡Suscríbete! ¡Deme un puto dado! ¡Tú eso! ¡Malditos caravistas! Gracias por tu ayuda, Spiderman. Que alguien pida un furgón por radio. Es probable que haya más adentro. ¡Quedaos aquí! ¿Alguien tenía prisa? ¡Spiderman! ¿Estás herido? Estoy bien. Pero tienes que encontrar al señor Standis. Esos enmascarados lo han secuestrado y se lo han llevado a su casa. Vive en el ático, última planta. Vale, quédate ahí. ¡Anda, qué suerte! Veréis, no encuentro mi coche. Estaba seguro de haber aparcado. ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Vosotros también trabajáis aquí? Se toman muy en serio la seguridad del aparcamiento ¡Suscríbete! 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 Un 10 en intención El ascensor no me sirve, saben que estoy aquí Pero tal vez pueda colarme por el hueco del ascensor Desde aquí debería poder subir al ático Si me acerco más, acabaré con él ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! Día del mánd ¡No! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! Vale, ya casi está. No te acerques a la luz. 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 Vale, ¿ahora qué? Pon la contraseña. Parece nervioso. Debería eliminarlo. No te acerques a la luz. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, despejado Espero que Standy se esté bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué les pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Spider-Man! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Spiderman, has encontrado uno de mis puntos de reconocimiento. ¿Quién eres? Pregunta equivocada. La correcta es...¿¿Puedes detener las bombas que he colocado? Los puntos de reconocimiento del hombre misterioso están dispersos. No tengo a Sable en mi vista, pero la gente de los apartamentos superiores está ya bastante harta de vosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!